Y un grupo de terroristas posiblemente relacionados con Al Qaeda ha sido bloqueado en las montañas de la República Rusa de Chechenia. Hasta ahora han sido liquidados seis extremistas, entre ellos uno de los líderes más peligrosos de origen árabe, Abu Khaled. Según los últimos datos, se dedicaba a la preparación técnica y psicológica de los terroristas. Actualmente continúa la operación en las montañas de Chechenia.